¡Hola! ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión nos encontramos de nuevo en Goldfit con nuestro querido amigo Alex. ¡Hola, hola a todos! ¡Un saludito! Obviamente, perdón que no lo he dejado hablar. No, 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 aquí estamos reutilizando los mapas de Willy y Fargan, ¿eh? Aquí estamos viviendo la experiencia que ellos viven, que lo hace ver tan fácil, ¿eh? Lo hacen ver tan fácil, pero en realidad no lo es, ¿eh? El primer mapa nos costó casi 253, aunque déjame hacerte que ya le empezamos a agarrar la onda, ¿eh? Casi 253, 253 golpes. Sí. ¡Qué asco pone! ¡Qué asco! ¿Cuándo Willy dice? ¡Toma! ¡Venga! No lo había visto, no lo había visto. Yo tampoco, estaba pasando al otro lado. Ya, ya. Mirad abajo. ¿Mirad abajo, dice? Está aquí, aquí hay metas. Veamos vuestra precisión. Muy letra. Dice, soy en uno. No. ¡No! ¡Oye en uno! No sé ni cómo, pero es hoy en uno, sí señor. No, 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 no. Sí señor. Ya vamos a empezar, ya vamos a empezar. Ya vamos a empezar. ¡Venga! Seis. Al menos no a todos, al menos no me fui a todos. A ver. Esta es una carrera, dice, que llegue primero. Se la compro, pero... ¡Ah! Ok. Venga. Directito te fuiste. Venga. ¡Ahí, ahí, ahí, quédate! No, no. Venga, perfecto. Lo he hackeado, no hice como... ¡Cita! ¡Gracias! No puede ser verdad. ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡No, no, no! ¡Yí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Chipi, chipi, chipi, chipi! Dale, dale, sí puedes, sí puedes. Está bien, todavía puedes. Lo puedes hackear desde ahí. Puedes hacer un salto. Eso es lo que voy a intentar hacer. ¡Yí, te rebota! Rebota al otro lado. ¡Ay, ay, ay! Justo, justo. ¡Ay, justo, justo ahí! ¡No! ¡No! A ver, intenta hackear a los del otro lado. ¡No! Eso lo prefiero. ¡No puedo, tío! ¡No se puede, no se puede! ¡No se puede! Bueno, atrás hay un ma... Hay un... Hay un... Hay un ojito. No puedo, tío. ¡No! Voy a intentarlo. Voy a morir peleando. Él ahí atrás también hay uno bueno. ¡Uf! ¡Casi! ¡Uf! Si lo hubiera visto antes, lo hubiera podido intentar mejor. Sí. Ya está, veinte minutos. Todos los dos. Todos los dos. Encuentra la meta. Pista. Ok. Toma. ¡Ah! Estabas esperándome. Estabas esperándome. ¡Como buena rata que soy! ¡Como buena rata que soy! Te estaba esperando, sí señor. No veo. ¡Fargan! Me he metido en el de Fargan. Yo me he metido en el de Willy. Sí, soy Fargan. Yo lo he intentado y es posible. Hay un checkpoint, por así decirlo. No me lo puedo creer. ¿Qué te ha tocado a ti? Una súper difícil, que había que medir, cualquier justo... Mentira. Mentira. Sí, sí, sí. No me lo puedo creer que te hayas regalado el mapa. No me puedo creer que te hayas regalado el mapa. Por ser suscriptor al... Por ser seguidor al de Fargan, tío. Ya. Venga, venga. No, no. Te regresas. Que hay un checkpoint. No, el checkpoint. Ahí está el checkpoint. Ahora mismo estoy sintiendo tu ira. Ahí está el checkpoint. La ira que tiene él en sus vídeos. Es un poco más a la derecha. Casi, casi un poco más a la derecha. Estoy sintiendo la ira. Oye, oye. Que casi lo hackeas, ¿eh? Casi lo hackeas. Casi caíes en ese mapa. En ese hoyo. No me lo puedo creer. Ahí está. Ahí está. Checkpoint. Ojo. Oh, 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 oh. Cinco golpes. Cinco golpes. Puedes, puedes. Sí se puede. Tampoco tanto. Un poquito más lento. Más lento. 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 No te desesperes. Lento. Ahí está. ¿Ves? Toma. Cerquita. No puede ser verdad, tío. Casi. Casi. Lo tenías ahí. Lo tenías ahí. Sí, lo tenía ahí. Lo tenía ahí. A ti te regalan el mapa. No. Es fake. Es fake, ¿no? No. 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 Me sacó el barril este. No. No me saques. A ver. No me pegues. No me pegues. Le pido, por favor. La vida es difícil. La vida es dura. La vida es dura. No. Me va a sacar. Déjame aquí. No me saca. Déjame aquí. No, tío. Venga. Oye. Hola. ¿Lo metiste? Estoy en el aire. Pero un putonazo. Sí, mirad la que me acabas de meter por todos lados, tío. No, el tronco. A ver. Déjame, déjame dentro, déjame dentro, déjame dentro. Me pega el putón. Ahí está. No. Es que ahí hay un punto. A ver. Hay un punto en donde uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco. Uno, dos, seis, siete. Uno, dos, tres. ¡Siete! ¡Ay, sí la atiné! Pero le pegué un poco. ¿Qué? ¿Ya todos los golpes? Todos. Es más fuerte. No me lo creo. ¡Ay, no, no, no! No me lo creo. Le pegué suavecito. Llego, llego. Es que esto es así. ¡No, que lo salto! ¡No, que lo salto! ¡No, que lo salto! ¡Y ya está, ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Qué lindo! Si se sube la pelota, pero ya habéis quedado abajo, cruzado. Cruzad los puntos. ¿Qué? Quédate, quédate, quédate. ¡No! Tendrá que bajar, digo yo, ¿no? Es tan becueso. ¿Suave? ¿De verdad? ¿No me sube? ¿Qué gallo me ha salido ahí? Ok, ahí estamos, ahí estamos ¿Eso sube? Ah, sí sube Venga ¡No! ¿Me manda a volar? ¿Qué? Dale a la R Igual lo hicimos en los mismos Fácil, no, no Es que no me fío Fácil o difícil Difícil Ah, que los cojo para los dos Pensé que eso lo era para uno ¿Ya? ¿Me quedó? ¿Me quedó? No, estoy en uno Posaco Toma el posaco A ver, a ver, a ver ¿Cómo es esto? No Ay, 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 ay Por la izquierda, por la izquierda No Por la izquierda, por la izquierda Tíralo por la izquierda No Pero cuando No Yo le tiré por la izquierda No No ¿Por qué has cogido el difícil? ¿Por qué has cogido el difícil? Eh, porque lo voy a pasar Uno, dos, tres, cuatro Tiene que ser Ah, no El tiempo se tic-tac, tic-tac, tic-tac Venga Venga No Casi Casi, casi, casi Golpéame, golpéame No 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 Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi No Tienes que ir por la izquierda Por la izquierda Que no se puede, mira Que sí que se puede Que yo paso por la izquierda No Pero, pero, a ver No Aquí, aquí Aquí se fue el mal Se fue el mal No Se fue el mal ¿Por qué es coge el difícil? ¿Qué? Estamos pequeñitos Ahora Pero es suavecito Suavecito, eh Vale Uf, que, que, que Que de esto más rara Uy Yo suavecito, suavecito Muy suave Muy suave Toma Venga Vaya por Dios Es una suerte Como Tenía la cámara Acercada Sí, sí, sí Yo también Pasó lo mismo Toma Venga Venga, venga Vaya por Dios Dos golpes Nos recuperamos Aquí es donde nos recuperamos Del anterior Uf Joder, macho Por ahí no es Ándale, ahí Justo Y Es que voy a estar cayendo Si quiero desde el mismo sitio Y es O sea, es Uno de cuatro, eh O sea, no son los cuatro Ya, ya, ya No sé Ya me lo imaginaba O sea, tienes una probabilidad de Uno Entre cuatro Eso, eso Acómodate Acómodate Ahí Ahí lo tienes Venga Otra vez Acómodate No, tío Estoy poniendo una idiota Ya está Mira, ya, ya Casi Dale otra Aquí Te lo estás pasando bomba, eh Aquí me recupero Ahí está Toma Ay, trece golpes Se lo está pasando bomba Trece golpes ¡Uf! ¡No! No deja ser hoyo directo No, no ¿Cómo que no? O sea, que si golpeas directamente al hoyo Tienes que bajarlo aquí de la fuerza Nada, que me quiere meter aquí Míralo, 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 míralo Toma Qué bonito Qué sabroso Yo estoy aquí rebotando con huevos Venga ¿Va a entrar? Sí Pues bien fácil La meta está entre los árboles Ay, la chaval Gira, tira No, tío Cabrón Cabrón Cómo la he querido hackear Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Aquí es donde pierdo el mapa No, no vas a perder el mapa No creo A ver, a ver Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Así como lo hicieron ¿Dónde está el mapa? ¿El hoyo? Ah Está entre los árboles Dicen, ¿no? Toma Tan fácil era hacer esto Vámonos Vámonos Uy Uy, qué bonito Ni sabía, ni sabía, ni sabía dónde era Ni sabía dónde era Ni sabía dónde era ¿Te contó? No, no, no te lo he contado No veo No, no Pobre No, se lo han puntado No veo, tío No, otra vez Fuera Uy, no Se quedó ahí Toma Ven Se han encontrado Uy, por la ventana Que hoyo uno más fácil, ¿no? ¿En serio? Me ha rebotado dos veces Dice Ahora los hoyos favoritos de Fargas Preguntas y respuestas Camino al tramo Dice Pregunta ¿Cuánto es dos más dos? Si eliges La mala Vas al principio Cuatro Dice ¿Cuál es el videojuego más vendido? Minecraft Tetris Ah, es que no se la adopcionen Mierda ¿Cuál es la mayor resolución actual? 8K Toma Listo Venga Tiene un precio ¿Y eso por qué te ha sido por allá? No sé Estoy triste Estoy triste Estoy triste Venga, ya casi Ya casi Ya casi Toma Tengo la mala suerte de Fargan, tío Tengo la mala suerte de Fargan Me pasa por ser Fan del, tío Dice Gracias por jugar mi mapita Tiene Este es para los Los buenos Los masters Los cracks Ahora que hay que pegarle lo más lentito posible Ah, ya está Toma ya Pero mira, mira, mira Te la llevaste pero suavecito, eh Suavecito ¡Chau!